Japón, siglo XVII Patria de uno de los guerreros mejor preparados y temidos de la historia Los samuráis Los legendarios samuráis vivían bajo un estricto código del honor El código del Bushido Y hay lecciones de ese código que aún hoy siguen vigentes Tiene gran significado para mí venir aquí En las fuerzas especiales nos consideramos como samuráis modernos Y me parece increíble que vaya a conocer a personas a las que emulamos como soldados Me llamo Terry Shaper Soy un boina verde que ha realizado misiones de combate y adiestramiento en todo el mundo Soy parte de una antigua estirpe de soldados de élite curtidos en batalla Y el único modo de conocer sus armas y tácticas es probarlos yo mismo Me dispongo a investigar cómo eran los guerreros samuráis Guerreros El duelo del samurái Durante 700 años unos soldados profesionales llamados samuráis Defendieron a los nobles de Japón Versión japonesa de los guerreros medievales Dominaban muchos tipos de armas Las artes marciales y el combate psicológico Y no hay arma más asociada a esos guerreros que la katana La espada japonesa Esa espada era más que un arma para los samuráis Se consideraba el alma del guerrero Y un símbolo de su honor Señor Uta ¿Puede decirme cómo se coge correctamente el arma y cómo se usa? Coloque una mano delante de la otra Ah, sí Casi como es ir un palo de golf Sí La cosa cambia ligeramente La forma de coger la espada cambia Antiguamente, en Occidente, la espada se cogía así Justo por debajo del pomo Y se movía rápido Pero aquí lo que hacen es ir girando el pomo Y al dar el tajo, cortan con el extremo Y siguen con todo el filo Es un estilo distinto, pero mortífero La verdad es que la katana es totalmente diferente A las espadas occidentales que conozco Una auténtica katana Mide sobre un metro de largo Una ligera curva de la hoja La hace idónea para rajar de pasada En vez de pinchar El puño o pomo Suele estar recubierto con piel de raya Revestida de seda o cuero Para que no resbale de la mano ¿Puede decirme cómo se prepara y se hace un corte? Se corta con esta parte de la hoja Entiendo, se corta con esta parte de aquí, ¿no? Se dirige la hoja y se corta con la punta Ya, uno guía la hoja El extremo de la hoja está muy afilado Y todo movimiento de la espada Está configurado para optimizar esa parte de ella El objetivo, asestar un corte mortal O incluso decapitar al adversario Te adelantas Atacas Y cortas Lo más extraordinario es que en un par de segundos efectúas tres movimientos Uno al desenvainar, acometes y luego un corte hacia arriba Y después de esos tres, luego hay un movimiento para limpiar la sangre de la espada Desde aquí, retrocedes, sacudes el sable Y siempre mirando al adversario en todo momento, vuelves a enfundarlo La katana es tan importante en la cultura japonesa Que se dice que el propio archipiélago de Japón Se formó con la sal marina que goteó de la hoja de una espada Para el guerrero samurai, la espada era mucho más que un arma Era un símbolo de honor, valor, lealtad Y el compromiso del guerrero con el busido El código de los samuráis El busido era un código de honor similar al de la caballería de los caballeros medievales Señor Masumoto, se habla mucho sobre el código del busido Pero, ¿en qué consiste exactamente? Se basa en la aceptación de la muerte cuando llega No hay que elegir entre vivir o morir Sino entre el honor y el deshonor O sea que esos hombres en cierto modo eran muy libres No tenían miedo a morir al fracaso Estaban libres de los temores que pueden entorpecerte Y sin ellos seguramente serían mucho más eficaces en combate El código del busido ligaba al guerrero samurai a luchar por su señor Y el guerrero demostraba su lealtad al código en la batalla 1584 Japón está sumido en una guerra civil que dura 700 años El poder oscila constantemente entre el emperador residente en Kioto Y los nobles rivales de diversas partes de Japón En ese estado de guerra constante surge un líder Un samurái que para mí siempre ha sido fuente de inspiración Musashi Miyamoto Como todos los guerreros, era lógico esperar que Musashi respetase el código samurái Pero antes de que su vida termine Musashi cambiaría para siempre la cultura samurái E interpretaría el código a su manera Musashi primeramente tendría que dominar no solo la espada Sino todas las armas necesarias para ser un samurái Esta es la escuela Ogasagwara de arquería ecuestre Es uno de los pocos lugares del mundo donde aún podemos presenciar el Yabusame El auténtico origen del guerrero samurái Los jinetes deben disparar con el arco con precisión contra varios blancos Apoyándose en los estribos del caballo Que galopa a unos 40 kilómetros por hora Impresionante Ser buen arquero era una de las habilidades más importantes de un guerrero en el periodo samurái primitivo Y ello comportaba el dominio de un arco más difícil de disparar que cualquiera que yo haya manejado Tanto por su enorme tamaño como por su empuñadura asimétrica El arco largo japonés puede medir entre 2 y 2 metros y medio El cuerpo está hecho de madera laminada entre dos listones de bambú Lo que le da al arco mayor flexibilidad Y la empuñadura está en el tercio inferior del cuerpo para poder disparar el arco a caballo Kiyomoto Ogasagwara es descendiente directo de uno de los antiguos maestros Yabusame de hace 8 siglos Maestro, ¿qué importancia tiene mantener esta tradición? Es un ritual que se creó hace más de 800 años Me parece importante conservar esta tradición Porque todavía forma parte de la esencia del japonés He visto cabalgar a los jinetes Pero ahora veremos cómo se adiestran Y para ello me he puesto la ropa tradicional de adiestramiento Que un samurái usaría en la antigüedad Hay dos motivos para hacerlo Primero, te da gran libertad de movimientos Y segundo y más importante Te permite centrarte en tu objetivo Adiestrarte para el combate El señor Takahashi me está enseñando cómo disparar bien Y me sale bastante mal porque hay unas reglas muy estrictas Y es muy distinto a lo que conozco Estiro Me he quedado lejos del objetivo Es un arco que se dispara de distinta forma a los que conozco Como el arco largo inglés, muy distinta Hay todo un ritual, muy elegante Pero cuando el señor Takahashi dispara es totalmente certero ¿De acuerdo? ¿Repetimos? No, no, no No, no, no Está claro que es aún más difícil de lo que pensaba Porque el señor Takahashi enseguida me dice que lo hago todo mal Intento suavizar la cosa con ayuda de mi intérprete, Mike Mike, pídele disculpas al señor Takahashi por haberlo hecho tan mal Esto es muy difícil para los principiantes Es difícil, sí Eso me consuela un poco, pero no mucho Bueno, vamos allá Saco la flecha y la coloco así De acuerdo La técnica de disparo de este arco difiere mucho de la de los arcos occidentales Y me resulta difícil luchar contra mi instinto y adiestramiento Apoyo el arco en la pierna para mantenerlo firme Recuerden que voy a caballo, así que hay que tenerlo en cuenta Y de nuevo, debo ser más sutil de lo habitual Coloco los dedos por abajo Y una vez colocado Levanto el dedo de la flecha Me ha salido mejor esta vez que cuando lo hice siguiendo mi instinto Ha sido fabuloso Arigato Como parte del adiestramiento, los jóvenes samuráis tendrían que dominar armas como el arco y la espada Pero lo más asombroso es que un samurái, Musashi Miyamoto, se atreviese a cambiar los usos establecidos 1596 A los 13 años, Musashi libra su primer duelo Su adversario, un espadachín muy famoso Los dos intercambian golpes hasta que Musashi domina a su adversario Lo derriba y lo mata, golpeándolo con su arma Musashi después escribe que había ganado el duelo porque no había pensado en su vida Se había concentrado en pelear y vencer A lo largo de su vida, Musashi demostraría una y otra vez que su mejor arma era su mente Y sus habilidades se pondrán a prueba en una batalla que cambiará para siempre su futuro y el de Japón Japón Patria de los samuráis Estoy aquí para estudiar su código de honor y ver en qué consiste ser samurái No hay arma más asociada a los guerreros samuráis que la espada Pero a mediados del siglo XVI, un verdadero samurái también tenía que dominar esto Las armas de mecha fueron traídas por los portugueses en la década de 1540 Y los ejércitos samuráis pronto las adoptaron Estas armas tienen un alcance de 50 metros, casi el doble que el arco Se denominan de mecha debido a la larga mecha usada en ellas Esa mecha se coloca en un serpentín de latón montado en el lateral de la culata Cuando se aprieta el gatillo se libera el serpentín llevando la mecha hasta una cazoleta llena de pólvora Esto es similar a cualquier arma de avancarga con las que aún se practica en los Estados Unidos Se comprime bien la pólvora y también la carga que lleva una pequeña bala dentro Vale Hay que deslizar hacia atrás esta tapa Esta es la mecha, que permanece encendida siempre Así que hay que tener en cuenta dónde estás y que esto está siempre encendido De acuerdo Colocamos la mecha en el soporte Como ven, ha colocado la mecha en el soporte que está hacia atrás Y el arma está lista para disparar El fuego está listo para tocar la pólvora Muy bien Listo para disparar Se levanta Como se dice en japonés, fuego Un tirador avezado puede cargar y disparar esta arma en unos 15 segundos Y efectuar cuatro disparos en cosa de un minuto Las primeras armas no eran tan precisas como el arco Pero eran más potentes y requerían menos adiestramiento Estas primeras armas eran efectivas Pero imagínense tener que recargar algo así en plena batalla Mientras una línea de soldados te está disparando Ahí es donde interviene la mente del samurái Y su modo de prepararse para afrontar una muerte casi segura en la batalla Lo que estamos viendo es una oración ritual Usada por los guerreros samuráis antes de entrar en combate Los nobles pagaban a los samuráis con arroz Y estos creían que el hacer una ofrenda de sake y arroz a los dioses Les garantizaría el valor en la futura batalla El ritual finaliza con un grito de guerra Que significa que los samuráis están listos para aceptar su destino E incluso la muerte Pero tal vez nada plasme mejor la disposición del samurái a luchar Que su vestimenta en el campo de batalla La armadura samurái se llama Tatenashi Que significa armadura que no necesita escudo La capa protectora es una malla flexible de pequeñas escamas de metal o madera Unidas entre sí con seda Las escamas se superponen como las de una serpiente Dando una capa doble de protección y un sorprendente grado de movilidad Llevo puesta toda una armadura samurái, salvo el casco Y debo confesar que es muy cómoda Tardas bastante en ponértela Lleva muchas cintas cruzadas y muchas piezas pequeñas Pero una vez terminado, tengo mucha libertad Cualquier movimiento resulta fácil Arrodillarte, levantarte Desembainar la espada Y aguantaría bien los golpes También llevo cota de mallas en las pantorrillas Es una buena armadura El modo de combatir es muy rápido Pero la armadura te permite moverte bien Está articulada Puedes moverte adelante y atrás Pero tienes que ser rápido Porque esto es como una navaja que puede quitarte la vida La armadura samurái no se usaba solo como protección Tiene detalles que indican algo más importante Personalizaban sus cascos con adornos diseñados Para intimidar al enemigo Se creía que los colores vivos Inspiraban actos heroicos en batalla Y todo soldado de infantería Llevaba un sashimo Una bandera a la espalda Para poder identificarlos fácilmente en batalla El objetivo era invitar al enemigo a atacar Es un detalle clave del código de Bushido La armadura no está solo para proteger la vida También es una invitación a la muerte En cierto modo, al ir a luchar Se consideraban ya muertos La muerte era una liberación Los igualaba a todos Entiendo Para ellos esa muerte era un honor Es el objetivo principal del samurái Es fácil comprender lo importante que era para esos hombres No solo luchar con valor, sino morir con honor Nada era más importante para el guerrero samurái Que luchar y morir con honor Verano del año 1600 Dos ejércitos samuráis rivales Uno del este y otro del oeste Llegan a un cruce de caminos crítico Llamado Sekigahara Misashi Miyamoto, ahora con 17 años Se encuentra con los dos grandes ejércitos Y ve la oportunidad de probar su valor en batalla Cumple el juramento de su familia Y se une al ejército del oeste Una decisión que establecería para siempre El lugar de Musashi en la sociedad samurái Como nuevo recluta Musashi lucharía en la vanguardia del ejército samurái Y es probable que combatiese armado con esto Una lanza La lanza japonesa se denomina Yari Y era muy distinta a las lanzas europeas Hecha de madera dura Varían de longitud pasando la más larga de los 6 metros En un extremo tiene un pomo de hierro Que actúa como contrapeso Pero también se usaba para golpear en el combate cuerpo a cuerpo En el otro extremo tenía una hoja muy afilada Del mismo acero de alta calidad que las espadas samuráis La hoja es plana Y está específicamente diseñada para penetrar En los espacios entre las placas de la armadura samurái El señor Uta va a enseñarme algunas técnicas usadas por los samuráis con estas armas Bien La primera Un círculo Avanzamos Patada y retroceso Usando el cuerpo Y ahora lo que hizo fue extender los brazos y atacar con la lanza Lo que consigues es acercarte al adversario para atacarlo Bien, la siguiente Otro movimiento muy sencillo Estás aquí, levantas, abres la defensa del otro Entonces entras y atacas con el extremo de la lanza Repitamos Círculo Arriba Patada Y extender Perfecto Mecánica corporal, pericia, adiestramiento y fiereza Estos soldados serán imparables en la batalla La destreza en combate de los guerreros samuráis acabaría puesta a prueba Porque dos de los mayores ejércitos samuráis de la historia Están a punto de enfrentarse 21 de octubre del año 1600 Los ejércitos samuráis del este y el oeste se enfrentarán en la batalla de Sekigahara Musashi lucha con el oeste y se distingue con gran honor en combate Pero el oeste cae derrotado en una de las batallas más decisivas de la historia japonesa Han finalizado 700 años de guerra civil Japón al fin está en paz Pero para los guerreros samuráis es el fin de una época Ya no lucharán en batallas encarnizadas La cultura de los guerreros samuráis va a sufrir un cambio drástico Uno de los artífices del cambio será Musashi Ahora emprenderá un viaje a través de Japón Un viaje que cambiará el código y el modo de pensar de los guerreros samuráis Siglo XVII, Japón La cultura de los guerreros samuráis está a punto de sufrir un cambio drástico El artífice de ese cambio es un guerrero al que siempre he admirado Musashi Miyamoto Antes de que todo termine cambiará totalmente lo que significa ser un guerrero samurái El samurái ha pasado de ser un soldado de combate a un espadachín solitario Musashi y sus samuráis no tienen guerras en las que luchar Así que recorren la zona rural defendiéndose mutuamente en duelo Para muchos se escogerá como arma la espada Tengo el honor de aprender de uno de los mejores espadachines que existen hoy en día Kiyoshi Yoshimochi Que tiene un vínculo directo con las enseñanzas de Musashi Es tan respetado en la sociedad japonesa Que todo el mundo le llama sensei Que en japonés significa maestro Y es un término de gran respeto Y en sus manos veremos lo mortífera que puede ser la katana japonesa Probándola contra un atado de haces de paja Quizás no parezca mucha cosa Pero estos haces se sumergen en agua Hasta que adquieren la densidad de un cuerpo humano La prueba de fuego para la katana japonesa Cuando un bushi o guerrero encargaba una katana a un herrero Siempre probaban la hoja La capacidad de corte del filo Una vez hecha Y lo que hacían era probar el filo con prisioneros condenados o ya muertos Bienvenidos al mundo real de los guerreros samuráis Aún con una espada tan afilada como la katana Hace falta gran pericia para atravesar un objetivo tan denso y sin malgastar movimientos El golpe del espadachín debe ser contundente para obtener un corte limpio Estoy comprobando esto y veo que lo ha seccionado totalmente de un tajo Imagínense que aquí hubiese tejido, músculo, hueso, sangre El sable habría penetrado como un escalpelo Increíble Aunque parezca increíble, la fuerza procede de la cadera Y a través del dedo meñique pasa al sable Cuando asiestas el golpe, bajas la cadera Y estás descargando toda la fuerza Te ayudas de la cadera, así Entiendo, sí Sin inclinar la espalda Ya, ya No, así no, ya entiendo ¿Puedo probar? Allá voy Gracias Esto es un gran honor para mí Que el maestro Yoshimochi me ofrezca guía y también su propia arma Es la máxima expresión del respeto para un guerrero samurái ¿Dirá a Sensei que procuraré hacerlo todo bien? Sensei, estaba muy nervioso por cómo lo haría ¿Ha sido un buen corte para ser la primera vez? Estupendo Un corte muy bueno Por favor, dile que he podido hacerlo porque aprendí de un verdadero maestro Ha sido estupendo Una sensación única Hay que tener en cuenta muchos detalles Hay que dominar el cuerpo y la mente Para llegar al nivel del maestro Hay que practicar años y años Una vida entera Pero es precisa una fusión perfecta entre la mente y el arma Ha sido una maravilla Me siento afortunado Muy pocos tienen una oportunidad así El dominio de las espadas estaba volviendo más importante para los guerreros samuráis Porque estaban entrando en una nueva fase La fase de los Ronin ¿Qué es un Ronin? Un Ronin es un samurái Sin señor al que servir Siempre está en marcha Vaga sin descanso Va de un sitio a otro Sí, sin señor al que servir ¿Se buscaban entre sí para desafiarse? ¿Se hacía así? A veces provocaban la pelea Para ver quién era más rápido O algo por el estilo Como en un duelo entre vaqueros Ya entiendo Cuando vives en una cultura guerrera Y la guerra desaparece Sigues teniendo ganas de luchar Y necesidad de luchar Así que esos hombres Tenían que pelear contra alguien Sí, así es Es lo que se llama Hara La necesidad de enfrentarse a alguien Los samuráis se estaban convirtiendo En espadachines errantes Ya he visto cómo usaban Y se adiestraban con la katana Para entender de verdad La potencia de la espada samurái Hay que saber cómo se hacía El señor Matsuda es un espadero actual Que aún fabrica katanas japonesas A la antigua usanza El secreto Una mezcla precisa de robustez Y buen filo La robustez Se la da un núcleo de acero Blando bajo en carbono Ese núcleo flexible Actúa como amortiguador Que impide la rotura El filo se lo da La capa externa de acero duro Alto en carbono Que admite un afilado Igual que una navaja Primero se calienta El acero alto en carbono Lo cual es complicado Porque hay que llevar el metal Hasta la temperatura justa Después se dobla Eso mezcla el acero Y distribuye el carbono Pero en cualquier momento El acero podría fracturarse Increíble Parecía que se iba a romper Pero no fue así Es asombroso Casi cortó el bloque a la mitad Cuando faltaba poco Lo dobló hacia atrás Y sobre sí mismo Va a repetirlo varias veces Diez, quince o más Depende del artesano Una vez conforme Con la consistencia del acero Elabora una cavidad En forma de U Dentro de esa cavidad Pondrá el núcleo interno Flexible bajo en carbono Después Pasa meses dando forma Enfriando y puliendo la espada Una sola katana Tarda de ocho a doce meses En estar lista Esto es lo que diferenciaba A los guerreros samuráis De cualquier otro Que haya existido en el mundo Seguro que Musashi Libró y ganó duelos Con una katana Como esta Pero poco más hay De tradicional en su vida Es famoso por su apariencia Descuidada Y su vestimenta andrajosa No guarda lealtad A ningún señor Ni familia poderosa Y empieza a crear Un estilo de combate Propio Para aprender las técnicas De Musashi Debo seguir con mi adiestramiento Con el maestro Yoshimochi Es el mejor maestro Que existe de Niten Ichiru El estilo de combate Creado por Musashi Hace más de 400 años Llevo casi toda la vida Estudiando técnicas de combate Y aprender de un maestro Es un honor Como todos los estilos De combate japonés Las enseñanzas de Musashi Se basan en katas Que son una serie De movimientos predeterminados De ataque y defensa Las katas Se practican hoy Igual que en tiempos de Musashi Con boken O sables de madera La punta del sable Debe quedar a la misma altura Que tu garganta Cada kata Tiene una coreografía Estructurada Para enseñar Un principio clave Esta La primera kata Enseña a atacar La garganta del adversario Bien Uno y otro Buscáis atacaros Controlando El centro del adversario Pero en cuanto Uchi Tu adversario Te ataca Tú te desplazas del centro Te desvías de la línea Sí Desalineas el cuerpo Controlas al adversario Desde otro ángulo Haciendo que su ataque No te afecte ¿Y no te acertará? Aunque tengo formación En artes marciales Esto es difícil Porque las enseñanzas De Musashi No solo requieren Una colocación Y unos movimientos exactos También hay que saber Controlar la mirada Esto te da Fortaleza mental Y concentración Y después hay que Combinarlo todo Con gran precisión Increíble Hay que concentrarse Mucho y pensar En muchos detalles E incluso en ese último momento Aunque sé que estamos Usando sables de madera Percibes la trascendencia De lo que haces Es el mismo principio Aplicado a cualquier tipo De combate Sea karate Judo O luchando en Irak Buscamos nuestro propio control El del entorno Y no dejar traslucir Nada hasta el último segundo Para asegurarte la victoria Una sensación fabulosa Durante su periodo De running O samurai errante Musashi Perfeccionó su destreza En los duelos Y su dominio De nuevas armas 1604 Musashi participa En varios duelos Contra maestros Espadachines De escuelas de combate Por todo Japón Y vencerá A sus adversarios No con la espada Sino con la mente Musashi llega tarde A sus dos primeros duelos Es una táctica Empleada Para enfurecer A sus adversarios La treta funciona Y Musashi Gana los dos primeros duelos Los alumnos De la escuela Se ofenden Y planean Emboscar a Musashi En su siguiente duelo Pero esa vez Musashi llega temprano Y coge a los emboscados Por sorpresa Musashi mata A varios de los atacantes Con su espada Y escapa de nuevo Musashi Se ha ganado fama De ser uno De los mejores duelistas Además del más polémico Pero para que Musashi Cambie la cultura samurái Para siempre Debe pulir su técnica Y su mente todavía más Y adaptarse A nuevas armas Y tácticas Los guerreros samuráis Tal vez los espadachines Más famosos De la historia Pero durante el siglo XVII La cultura samurái Estaba cambiando Y el precursor De ese cambio Fue uno de los mejores guerreros Que hayan existido Musashi Miyamoto Durante esa época Musashi libra más de 60 duelos Y nunca pierde La clave de su éxito Es su constante adaptación A sus adversarios Pero los adversarios De Musashi También se estaban adaptando Ese arma es el Yoh Es un simple báculo De madera De poco más de un metro En 1608 Una nueva escuela de combate Lo adotó como arma principal Y como alternativa Al sable en los duelos Es un arma A la que Musashi Tendría que derrotar El Yoh Es un arma De lo más sencillo No es más Que un palo de madera Pero esa sencillez También le da Muchísima versatilidad Sirve para controlar La distancia Y permite atacar Al enemigo Mientras uno está lejos Del alcance de su espada Y un verdadero maestro Puede usar esa ventaja Para desarmar al adversario Y pasar a atacarlo Esto es un gran privilegio En las fuerzas especiales Todos soñamos Con presenciar esto Es una demostración De la destreza Y velocidad A la que aspiramos Ahora el maestro Yoshida Me va a enseñar Varias técnicas Para vencer a la espada Con el Yoh Ataco Al momento me golpea En la muñeca Una mano inutilizada Intento alejarme Y me da en la otra Me ha inutilizado Las dos manos Con un golpe certero En el nervio radial Intento alejarme Ese golpe Con el bastón En la garganta En esa pequeña zona Te destroza la tráquea Y te mata Y si con eso No bastara Recibo un golpe En la ingle Y caigo derribado Al suelo Y ahora Ahora está explicando El Shanshin Que es el control mental Praticado por todos Los guerreros Se basa en que El combate nunca termina Aunque yo parezca derrotado Y tal vez lo esté Él sigue pendiente Dispuesto para atacar Y matar En cualquier momento Es algo que los samuráis Siempre tenían en cuenta Es increíble Lo difícil que es Superar al Yo Con el sable Pero el maestro Yoshida Lleva estudiando Y entrenando Con esa arma Casi toda su vida Como siempre digo Un verdadero guerrero No se define por su arma Sino por su habilidad Y su concentración Musashi nunca perdió Un combate Pero una vez La cosa quedó en empate Y fue contra esa arma Los guerreros samuráis Modificaban constantemente Su habilidad Y sus armas Y el Yo No fue la única arma nueva A la que se enfrentó Musashi Eso es una Kusarigama Una hoz con cadena Se cree que la Kusarigama Fue en un principio Una herramienta agrícola Pero en manos De un guerrero samurái Es un arma muy temible La Kusarigama consta De tres partes básicas La más importante La cadena Variaba de longitud Dependiendo del guerrero En un extremo De la cadena Tenía un peso Que permitía Un lanzamiento más efectivo Y en el otro extremo Una hoz de doble filo Hecha de hierro acero Y afilada Como una navaja Maestro ¿Cuánto mide esa cadena? Depende De quien la maneje De tres a cinco metros Tiene un peso En el extremo Sirve para manejarla Mejor cuando se mueve Hay varias formas De usar la Kusarigama Puede lanzarse el peso Contra la cabeza Del adversario Para distraerlo O algo aún más efectivo Usar la cadena Para envolverlo con ella El principal fin De esta cadena Es envolver al contrario E inmovilizarlo Este peso Por su propio impulso Se enrosca Y ya me tiene cogido La hoz no se lanza Sino que se usa Para rematar al contrario Una vez que está Inmovilizado con la cadena Bien pensado Y mortífero Luchar contra la Kusarigama Es muy difícil Porque con la katana Tengo que acercarme A un metro Para atacar Pero el contrario Puede estar a tres metros Y aún así atacarme Y un combatiente Avezado Puede usar la Kusarigama Para desarmar enseguida Al contrario Ha estado bien Es un arma temible El maestro es muy bueno Y muy rápido Y cambiaba de dirección Muy deprisa Se ha compadecido de mí Pero de haber querido Podría haberme derribado Y matado enseguida Y ese es el objetivo Es lo que se busca En un combate Y el propio Musashi Casi perdió la vida Al enfrentarse A un oponente Armado con una Kusarigama El contrario Tenía la espada De Musashi Enredada en su cadena Y se dispuso a matarlo Pero Musashi Mantuvo la calma Desenvainó su espada corta La arrojó Contra el atacante Y se la clavó En el corazón Musashi Había sobrevivido De nuevo Gracias a su mente rápida Y a su capacidad De adaptación La mejor arma De Musashi Tal vez fuese Su facilidad Para hallar Nuevas formas De usar las armas Y nuevas estrategias Para cada combate Y tendría que adaptarse Una vez más Para su siguiente Y más difícil Adversario Se llama Kojiro Sasaki Y tiene fama De ser uno De los mejores Duelistas De Japón Nadie lo ha derrotado Y se ha ganado El apodo De demonio De la provincia Occidental Kojiro era Lo que podría considerarse Un samurái clásico Respetaba Las tradiciones Vestía De forma impecable Seguía Todas las normas Pues sí Kojiro Es un modelo Para muchos samuráis Que intentan Imitarlo Entiendo Le encantaba La atención La fama Estaba Llegando A la cima Kojiro es muy Tradicional Muy reverente Muy respetado Todo lo que Musashi no era Musashi Se entera De la fama De Kojiro Y lo reta En duelo Sabe que será El duelo Más difícil De su vida Porque Kojiro Kojiro no es Un espadachín corriente Y no lucha Con un sable corriente Esta es la espada Por la que Kojiro Era famoso Un arma A la que él Llamaba Palo de tender Porque era tan larga Que recordaba Los largos palos De bambú Usados entonces Para tender la colada Esta espada Es bastante más larga Que una katana Kojiro sabía Que le daría Mayor distancia En la lucha Pero también creía Que intimitaría A sus adversarios Kojiro Kojiro acepta El reto De Musashi Se organiza El duelo El lugar Una pequeña isla De la costa De Japón La hora El amanecer La hora Del dragón Musashi Tiene que hallar El modo De vencer Al adversario Más difícil Al que se haya Enfrentado Y para lograrlo Tendrá que adaptarse Otra vez Y crear Un arma Totalmente Nueva 12 de abril De 1612 Víspera del duelo Entre los samuráis Más famosos De la historia De Japón Dos destacados Samuráis Kojiro Sasaki Y Musashi Miyamoto Se van a enfrentar En duelo En la isla Ganryu En la costa Meridional De Japón Tanto Musashi Como Kojiro Nunca han sido Derrotados En duelo Sin embargo Son dos guerreros Completamente distintos Kojiro viste bien Es respetado Bien considerado Por las familias Poderosas de Japón Y es conocido Por su habilidad Con la espada larga Un sable Varios centímetros Más largo Que cualquier katana Musashi Por el contrario Es un marginado Un vagabundo Y lucha Con cualquier arma Que tenga a mano Kojiro Es un modelo Para muchos samuráis Que intentan imitarlo Era una estrella Tenía potencial De estrella La perfecta imagen Tradicional del samurái Eso es Y por otra parte Está Musashi Que era Montaraz Iba desaliñado Iba despeinado Desaliñado Mal vestido No se bañaba Olía mal La víspera del duelo Kojiro ora Ante los dioses Preparándose Para el combate Al modo samurái Tradicional Pero Musashi No aparece Algunos piensan Que teme enfrentarse A Kojiro Y ha huido Pero se equivocan Musashi No ha huido Está en el campo Preparándose Para el duelo A su manera Para Musashi La preparación Para el combate No se basa En la oración Sino en usar La inteligencia Y burlar al contrario Sabe que debe Hallar el modo De contrarrestar El largo sable De Kojiro Así que crea Un arma nueva Un sable de madera Casi 3 centímetros Más largo Que el de Kojiro Hizo esta arma De un remo Sobrante De la barca En la que iría Al duelo Amanecer Del 13 de abril De 1612 Es el día del duelo Y según la tradición Samurái Kojiro ha llegado Temprano Y está listo Para combatir Musashi No ha llegado aún Kojiro está furioso Es el máximo insulto No presentarte Cuando tienes un duelo Con un samurái ¿Dónde está Musashi? ¿Dónde podría estar metido? ¿Tiene miedo O es que está loco? Kojiro no entiende Lo que pasa Y no se da cuenta De que ha caído En la trampa De Musashi Para Musashi El duelo Ya ha empezado Y sabe que llegando tarde Hará enfurecer A Kojiro Supo cómo sacarlo De sus casillas Sí, sabía que Kojiro Se enfadaría Y así fue Sí, recurría A cualquier cosa Para superar Al contrario Era parte De sus tácticas psicológicas Así era Musashi Musashi llega al fin Con dos horas de retraso Se apea tranquilamente Del bote Y se acerca A la orilla Kojiro lo ve Y no da crédito A sus ojos En vez de una espada Musashi Ha traído esto Un paro de madera Hecho de un remo Kojiro ya no piensa Con lucidez Le grita a Musashi ¿Llegas tarde Porque tienes miedo? Desembaina la espada Y arroja A un lado La vaina Musashi Se vuelve con calma Hacia Kojiro Y le dice Ya has perdido La burla de Musashi Enfurece aún más a Kojiro Y empiezan Kojiro hace el primer movimiento Y ataca con rabia a Musashi Musashi se coloca Para que el sable No lo alcance Por unos centímetros Ya tiene su oportunidad Un golpe directo En la cabeza de Kojiro Y este cae Musashi baja su arma Todavía concentrado En Kojiro Que no se mueve De repente Aún con vida Kojiro ataca Hacia la pierna De Musashi Y casi consigue herirlo Musashi responde Con un fuerte golpe En el pecho Van a sangre De la boca de Kojiro Musashi comprueba Si muestra signos de vida No hay ninguno El duelo Ha terminado Musashi jamás volverá A retar en duelo A otro maestro espadachín En su lugar Combate solo cuando lo retan Y nunca jamás a muerte Tras el combate Musashi desapareció ¿Y a dónde fue? Tras el combate Se hizo demasiado famoso Y decidió ocultarse Como Jack Bauer De la serie 24 Al final de su vida Musashi se retiró A una cueva Y escribió El libro De los cinco anillos Uno de los mejores libros Escritos sobre la mente Del guerrero Y las tácticas de combate En mi caso Si solo pudiese Tener un libro Sobre la esencia Del guerrero Sería el libro De los cinco anillos De Musashi Y su legado Continúa vivo Aún hoy La escuela de combate De Musashi Ha sobrevivido Su mejor exponente El maestro Yoshimochi Él es el decimosegundo Sucesor Del propio Musashi Es un puesto De tanta importancia Que su nombre Está esculpido En este monumento Dedicado al recuerdo De Musashi ¿Es este su nombre Sensei? Si Me siento muy unido Al maestro Yoshimochi Igual que yo Él es un guerrero De nuestros días Un miembro De una gran cultura Guerrera Ha sido un gran honor Para mí Como soldado De las fuerzas especiales Conocer a personas Como ustedes Y el Sensei Pero el mayor honor Aún está por venir Un regalo muy especial Del maestro Un par de Boken De madera Para desearnos Suerte a mí Y a mi unidad Son para desearte Suerte En tu próximo viaje A Afganistán Buena suerte Honor Valor Lealtad Y entrega Eso es lo que define Al samurái Y también A los soldados Actuales El legado El legado de Musashi Amplitud de miras Capacidad de adaptación Y constante búsqueda De la perfección Es nuestra meta En las fuerzas especiales Igual que el Sensei Y Musashi Antes que él Me siento honrado De ser parte De una gran tradición Guerrera Japón Siglo 17 Patria de uno De los guerreros Mejor preparados Y temidos De la historia Los samuráis Los legendarios Samuráis Vivían bajo Un estricto Código del honor El código Del bushido Y hay lecciones De ese código Que aún hoy Siguen vigentes Tiene gran significado Para mí Venir aquí En las fuerzas especiales Nos consideramos Como samuráis Modernos Y me parece increíble Que vaya a conocer A personas A las que emulamos Como soldados Me llamo Terry Shaper Soy un boina verde Que ha realizado Misiones de combate Y adiestramiento En todo el mundo Soy parte De una antigua estirpe De soldados De élite Curtidos en batalla Y el único modo De conocer sus armas Y tácticas Es probarlos yo mismo Me dispongo A investigar Cómo eran Los guerreros Samuráis Guerreros El duelo Del samurái Cometes Y luego Un corte Hacia arriba Y después De esos tres Luego hay un movimiento Para limpiar La sangre de la espada Desde aquí Retrocedes Sacudes el sable Y siempre Mirando al adversario En todo momento Vuelves a enfundarlo La katana Es tan importante En la cultura japonesa Que se dice Que el propio archipiélago De Japón Se formó Con la sal marina Que goteó De la hoja De una espada Para el guerrero Samurái La espada Era mucho más Que un arma Era un símbolo De honor Valor Lealtad Y el compromiso Del guerrero Con el busido El código De los samuráis El busido Era un código De honor Similar Al de la caballería De los caballeros Medievales Señor Masumoto Se habla mucho Sobre el código Del busido Pero ¿En qué consiste Exactamente? Se basa En la aceptación De la muerte Cuando llega No hay que elegir Entre vivir o morir Sino entre el honor Y el deshonor O sea que Esos hombres En cierto modo Eran muy libres No tenían miedo A morir Al fracaso Estaban libres De los temores Que pueden entorpecerte Y sin ellos Seguramente serían Mucho más eficaces En combate Durante 700 años Unos soldados Profesionales Llamados samuráis Defendieron a los nobles De Japón Versión japonesa De los guerreros medievales Dominaban muchos tipos De armas Las artes marciales Y el combate psicológico Y no hay arma Más asociada A esos guerreros Que la katana La espada japonesa Esa espada Era más que un arma Para los samuráis Se consideraba El alma del guerrero Y un símbolo De su honor Señor Uta ¿Puede decirme Cómo se coge correctamente El arma Y cómo se usa? Coloque una mano Delante de la otra Ah, sí Casi como es ir Un palo de golf Sí La cosa cambia ligeramente La forma de coger La espada Cambia Antiguamente En Occidente La espada se cogía así Justo por debajo Del pomo Y se movía rápido Pero aquí lo que hacen Es ir girando el pomo Y al dar el tajo Cortan con el extremo Y siguen con todo el filo Es un estilo distinto Pero mortífero El código del Bushido Ligaba al guerrero samurái A luchar por su señor Y el guerrero Demostraba su lealtad Al código en la batalla 1584 Japón está sumido En una guerra civil Que dura 700 años El poder oscila Constantemente Entre el emperador Residente en Kioto Y los nobles rivales De diversas partes de Japón En ese estado De guerra constante Surge un líder Un samurái Que para mí Siempre ha sido Fuente de inspiración Musashi Miyamoto Como todos los guerreros Era lógico esperar Que Musashi Respetase el código samurái Pero antes de que su vida termine Musashi cambiaría para siempre La cultura samurái E interpretaría el código A su manera Musashi primeramente Tendría que dominar No solo la espada Sino todas las armas necesarias Para ser un samurái Esta es la escuela Ogasagwara De arquería ecuestre La verdad es que la katana Es totalmente diferente A las espadas occidentales Que conozco Una auténtica katana Mide sobre un metro de largo Una ligera curva de la hoja La hace idónea Para rajar de pasada En vez de pinchar El puño o pomo Suele estar recubierto Con piel de raya Revestida de seda o cuero Para que no resbale de la mano ¿Puede decirme Cómo se prepara Y se hace un corte? Se corta Con esta parte de la hoja Entiendo Se corta con esta parte de aquí ¿No? Se dirige la hoja Y se corta con la punta Ya Uno guía la hoja El extremo de la hoja Está muy afilado Y todo movimiento De la espada Está configurado Para optimizar Esa parte de ella El objetivo Asestar un corte mortal O incluso Decapitar al adversario Te adelantas Atacas Y cortas Lo más extraordinario Es que en un par de segundos Efectúas tres movimientos Uno al desenvainar Aquí Decapitar a la espada Gracias.